Música Alegrate María llena de gracia el Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Hoy en la liturgia recordamos a nuestra madre la Virgen del Rosario Y con ella nos acercamos a los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo De manera muy especial estamos contemplándolo a ella para llevar la palabra de Dios a nuestro corazón Y meditarla siempre bajo la obediencia Al principio de esta Eucaristía antes de presentar a nuestro Señor nuestras súplicas Miremos nuestro corazón, contemplemos nuestra fragilidad de tal manera para pedir perdón por nuestros pecados Y así celebrar dignamente los misterios de la Eucaristía Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor tembredad Cristo tembredad Cristo tembredad Cristo tembredad 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 Oremos Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Me maravilla que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo Y se hayan pasado a otro evangelio No es que haya otro evangelio Lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo Pues bien Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicar un evangelio distinto del que les hemos predicado Sea anatema Lo he dicho y lo repito Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron Sea anatema Cuando digo esto Busco la aprobación de los hombres o la de Dios O trato de agradar a los hombres Si siguiera todavía agradando a los hombres No sería siervo de Cristo Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano Pues yo no lo he recibido ni he aprendido de ningún hombre Sino por revelación de Jesucristo Palabra de Dios El Señor recuerda siempre su alianza El Señor recuerda siempre su alianza Doy gracias al Señor de todo corazón En compañía de los rectos, en la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman El Señor recuerda siempre su alianza Justicia y verdad son las obras de sus manos Todos sus preceptos merecen confianza Son estables para siempre y jamás Se han de cumplir con verdad y rectitud El Señor recuerda siempre su alianza Envió la redención a su pueblo Ratificó para siempre su alianza Su nombre es sagrado y temible La alabanza del Señor dura por siempre El Señor recuerda siempre su alianza Aleluya, 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 aleluya Le doy un mandamiento nuevo, dice el Señor Que se amen unos a otros como yo los he amado Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley Y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, que tengo que hacer para heredar la vida eterna Él le dijo Que está escrito en la ley Que lees en ella Él le respondió Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Él le dijo Has respondido correctamente Haz esto y tendrás la vida Pero el maestro de la ley Queriendo justificarse Dijo a Jesús Y quien es mi prójimo Respondió Jesús diciendo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos Que lo desnudaron Lo molieron a palos Y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo Dio un rodeo Y pasó de largo Y lo mismo hizo un levita Que llegó a aquel sitio Al verlo Dio un rodeo Y pasó de largo Pero un samaritano Que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo Se compadeció Y acercándose Le vendó las heridas Echándoles aceite y vino Y montándolo En su propia cabalgadura Lo llevó a una posada Y lo cuidó Al día siguiente Sacando dos denarios Se los dio Al posadero Y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré Cuando vuelva ¿Cuál de estos tres Te parece que Ha sido prójimo Del que cayó en manos De los bandidos? Él dijo El que practicó La misericordia con él Jesús le dijo Anda Y haz tú lo mismo Palabra del Señor La virtud esencial Que da sentido A nuestras prácticas Religiosas La virtud principal En nuestro camino Cristiano Que se convierte En una fuente Constante De la creatividad Es el amor El amor Que todo lo puede El amor Que alcanza El corazón Porque si podemos Vivir por ejemplo Un simple enamoramiento Que se convierte En un impulso Hasta químico Emocional Momentáneo Y así como llega De manera tan rápida También se va De manera muy rápida Pero el amor Nos arraiga En una vida Totalmente diferente Y es una respuesta Que hoy Cristo Da recordando El mandamiento Del amor Que no solamente Es una ley Inscrita En un pedazo De papel Es una ley Inscrita En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ayuda A recordar Que este principio Fundamental De la vida religiosa Que es el amor Que actúa En la fe Y a través de la fe Nos inspira Para buscar Las formas adecuadas Variables Y ricas en expresión Delante de nuestro Dios Porque bueno Sabemos que Queremos amar a Dios Con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Y con toda nuestra fuerza Y con toda nuestra mente Pero ahora la pregunta Es y como lo podemos hacer ¿Cuál es la expresión Más adecuada? ¿Cuáles son Esta serie de expresiones Que incluso también Buscamos a nivel Familiar, matrimonial De pareja En el trabajo Para expresar Lo que amamos de verdad En nuestra iglesia católica Nuestra querida iglesia católica Nosotros tenemos Una riqueza De expresiones Litúrgicas Y espirituales A través de las cuales Nosotros queremos Amar a Dios Por ejemplo Tenemos la Sagrada Escritura Tenemos la Eucaristía Tenemos otros sacramentos Y tenemos una oración Que hoy recordamos Con tanto amor Tenemos El Santo Rosario Cuántas veces Nuestra vida espiritual Gira en torno De nosotros mismos Porque nos absorbe Nuestras intenciones Porque queremos Con tanta ansiedad Que Dios cumpla Lo que estamos buscando Y lo que anhelamos El Santo Rosario Nos lleva a contemplar A nuestro Dios El Santo Rosario Ponen nuestra mirada En el Omnipotente Somos como la Virgen María Somos como ella Nos convertimos En contemplativos ¿Por qué? Porque el Santo Rosario Es la oración Contemplativa Que me lleva A vivir la intimidad Espiritual Con mi Dios Detenerme en mi camino Tan afanado Para poder Poner mi mirada A los misterios Tan grandes Incluso hoy Escuchando la palabra El Salmo 102 Recordamos La siguiente frase Grandes son las obras Del Señor Dignas de estudio Para los que Las aman Esta frase cortica Del Salmo 110 Es una De las explicaciones De lo que pasa En el Santo Rosario Reconocemos La grandeza De nuestro Dios A través de la Encarnación De Jesucristo Estas obras Del Señor Que son dignas De estudio De profundizar De contemplar De meditar Junto con la Santísima Virgen María Nosotros Entendemos Que obviamente La Virgen María Si Nos acompaña En el Rosario Pero entendemos También que el Santo Rosario Es la oración Cristo céntrica Donde tomamos Los misterios De la vida De Jesucristo Y queremos Sumergirnos En el Evangelio Lo que Pablo Hoy también Menciona A los Gálatas El Santo Rosario Es el compendio Del Evangelio Es el compendio De la buena noticia Y es una oración Totalmente Bíblica Totalmente Bíblica Ahí nos acercamos A los misterios Del Evangelio Que están Inscritos Que nosotros Conocemos Que proclamamos Que queremos Vivir Cuando a veces Hablamos tanto De la persona Que amamos Y lo mencionamos Varias veces El mismo acontecimiento ¿Por qué? Porque para nosotros Es importante La persona Que recordamos Y es importante Contar a los demás Lo que recordamos Hoy incluso También El estribillo Del Salmo El Señor Recuerda siempre Su alianza Nosotros Que hacemos En el Santo Rosario Recordamos Recordamos Siempre La alianza Que el Padre Celestial Selló en su Hijo Jesucristo Y empezamos Meditar los misterios Y es una invitación Del Papa Pablo VI Y Juan Pablo II En sus documentos Sobre el Santo Rosario Podemos buscarlos Y nos damos cuenta Los Papas Nos dicen Antes de meditar El misterio Del Rosario Lee Un fragmento Correspondiente A este misterio ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Ahí contemplada Y recibida Ilumina Nuestra meditación Nos involucra Recordando La encarnación De Jesucristo A través Del Ave María Nosotros repetimos Recordando La alianza En Jesucristo Nuestro Señor Yo no sé Por qué A veces Muchos dicen Es que ustedes Repiten ¿Y qué de malo Tiene repetir? ¿Qué de malo Tiene? ¿Cuántas veces Decimos Te amo Te amo Te adoro Eres importante Para mí Te extraño mucho Y lo repetimos Tantas veces Y no pasa nada Es algo muy típico De un amor Que extraña A la persona amada Que se emociona Por la persona amada Que quiere recordar La persona amada Y esta secuencia Que nos marcan Los misterios El Padre celestial A través del Padre nuestro Luego los misterios De Jesucristo Inspirados por el Espíritu Santo Para llegar A la gloria Que rendimos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo A veces Muchos de nosotros Yo sé Que no alcanzamos El Rosario Todos los misterios En un solo día La pregunta es ¿Yo puedo partir El Rosario Y por ejemplo Rezar un misterio En la mañana Luego A media mañana Otro misterio Por la tarde Otro misterio Por la noche Terminar Con mi familia Con mis hijos Claro que sí Lo importante Que nuestro camino Cristiano Lo vivamos Conscientemente Y con mucho amor Porque a veces Dejamos la oración Al final del día Y estamos tan cansados Tan agobiados Tan cargados Y nos dormimos fácil Hagamos de todo Nuestro día Una meditación Del Santo Rosario Tocando Misterio Tras misterio Lo importante Que lo hagamos Con calidad Con amor Despacio De manera meditativa Imaginándonos La escena Que estamos Contemplando ¿Por qué? Porque el Santo Rosario Cumple lo que Cristo Habla de la oración Entra a tu aposento Y ora al Padre En tu corazón En tu lugar secreto Ahí en lo más profundo Donde empieza El amor de Dios Ahí en tu corazón Y en tu alma Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos Te ofrecemos el trabajo Las penas y la alegría El pan que nos alimenta Y el afán de cada día Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la gran gloria De tu nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Te pedimos Señor Por la ofrenda De estos dones Que nos dispongamos De manera conveniente Y que de tal manera Celebremos Los misterios De tu unigénito Que seamos dignos De alcanzar Sus promesas Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Es bueno Cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En esta memoria De la bienaventurada Virgen María Ella como humilde Esclava Escuchó tu palabra Y la conservó En su corazón Admirablemente Unida al misterio De la redención Perseveró Con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban Al Espíritu Santo Y ahora brilla En nuestro camino Como signo De consuelo Y de firme esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos Nuestro canto Y proclamamos Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comet Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda A tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Dirijamos nuestra oración Al Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La pasos dejo Mi pasos doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforma Tu palabra Concédele La paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Vence fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme De que entres en mi casa 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 Han transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén Que has sido entregado Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Oh gran Dios Oremos Te pedimos Señor Dios nuestro Que quienes anunciamos En este sacramento La muerte y la resurrección De tu Hijo Hechos Con sorte de su pasión Podamos ser partícipes También de la consolación Y de la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El deseo que expresamos Tantas veces Que la Virgen te acompañe Hoy tiene un significado Importante Que la Virgen María Nos acompañe Con su intercesión Que ella nos acompañe Como nuestra maestra Que ella nos enseñe Escuchar la palabra de Dios Meditarla Y contemplarla En nuestro corazón Este evangelio De la resurrección Este evangelio De la paz Este evangelio De la libertad Y del amor Que de verdad A través del Santo Rosario Nos unamos Con nuestro Señor Jesucristo En sus misterios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Y misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Pueden ir en paz Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los poros Los poros Sanjeros Y el alma Mía Y el alma Los poros Saludos ¿Qué es lo que se puede decir? Dios